¿Qué le pareció, señor Arias, la presentación, por favor? Bueno, buenas noches, Jorge. Vinieron todos, digamos, muy caipiras vinieron todos hoy con el sombrero, inclusive el coach. Voy a arrancar con Alder. Primero, agradeciéndole el gesto de traer algo desde Maracaná. Los hombres de tierra adentro son así como Alder, casi todos. Muy generosos, siempre, de hecho, es una constante compartir con la gente que llega. En este caso, Alder, que viene de muy lejos, nos trajo un regalo y le agradezco de corazón. Sí, medio kilo de queso paraguay, le aviso por las dudas. El mío tiene 750 gramos. Por eso le digo, un regalo generoso, generoso. Sí, olvidate, esto es oro, te digo. Voy a pedir a los guardias del canal que me acompañan hasta el auto. Ara, como siempre, muy bonita. Ahora, acá se nota, Jorge, que Alder practica de verdad. Y este ritmo le viene bien a él porque él no puede negar sus raíces, ¿no? Y vuelvo a utilizar este término que es brasileño, caipira. Él es un hombre de campo. Disfrutó y disimuló, disimuló su déficit de baile aquí. Le favorece este ritmo. Lo único que me faltó un poquitito en la pareja es un contacto visual un poco más intenso, diría yo, en algunos tramos. Porque yo creo que la música, ser tan ella, invita a eso a una especie de, claro, a una especie de cortejo todo el tiempo del hombre a la mujer y, por supuesto, la aceptación de la mujer hacia el hombre. A mí me gustaron los dos, sinceramente. Ara siempre le da un toque de sensualidad. Se nota que ensayaron con los sombreros la cosa esa. A mí, sinceramente, no es para tirar confites, pero me gustó. Muy nueve, perfecto. Buena calificación para Alger. ¿Qué pasó del profe Dionel? Se fue al Brasil. Hasta el Brasil, perfecto. ¿Se fue de viaje? No, le mandamos un beso que nos está mirando nuestro profe. Gracias por dejarnos a cargo del gran maestro Jorge, el profe Jorge. Nuestro profe Dionel está compitiendo en el Grand Prix, así que les mandamos todo el éxito para él. El Grand Prix, perfecto. Bueno, me pareció verlo esta mañana, por eso preguntaba. Bueno, señores, Larisa, por favor, ¿qué te pareció la presentación? Adelante. Hola, chicos, buenas noches. Quiero preguntarle algo a Borjito. Hola, Lari, ¿cómo estás? ¿Esta coreografía está hecha por tus manos? No, la verdad que la coreografía ya preparó el profe Dionel. Él dejó la coreografía lista. Lo que yo hice fue limpiar, agregarle detalles, pulir, varias cuestiones. ¿Y el contratiempo, el doble zapateo y el zapateo 1, lo hiciste vos? No, en realidad tenía variaciones. Tenía a tempo y tenía a doble tempo. Me sorprendió bastante, chicos, Alder. Arita es una belleza bailando. Me encanta la conexión de esta pareja. Creo que el sostén más importante de Alder es Arita. Y se nota que hubo ensayo para hacer una música que viene del country. Utilizó, si bien no entró a tiempo en dos compases, pero lo pudo lograr. Hizo pasos que la verdad que me sorprendió es que estuvimos aquí hablando. Cuando él es músico, entonces algunas veces es difícil, por más que sea muy duro que tenga oído musical. Él no tiene oído musical, hizo un contratiempo, hizo un contratempo, hizo el zapateo, hizo doble salto. Y la verdad que me sorprendió. Gracias por el queso. Me encanta. Y chicos, vi mucha mejoría en Alder. Me encanta el queso, Quique. Está bien, perfecto. Le quería agradecer. Justo se me acabó en casa. Gracias, Alder. Me encanta porque el jurado se va con media docena de huevos. Mili dice que si un pollo, una gallina, algo pueden traer también. Un poquito de carne. Perfecto. Todo es bien recibido, ¿no? La próxima necesito las vacas para mi terreno en Yaguarón. Tres vacas, dos nenas y un macho. Y seis docenas de doce mejor. Veinticuatro huevos. Ok, ok, ok. Vamos a ver calificaciones. Un 8 de Lari, señores. Vamos al maestro Moliniers. El maestro Moliniers. ¿Cómo está? Maestro, ¿está bien usted? ¿Está tranquilo, contento? Perfecto, señores. Estoy súper contento. Perfecto. Porque hoy vamos a conocer el voto secreto. Hoy lo conocemos. Exactamente. Hoy va a tener que dar la cara con el voto secreto. Exactamente. No, porque digo, es fácil poner la paletita con la incógnita, el signo de interrogación y no mostrar el número. Hoy va a tener que dar la cara con el número. Pero también es fácil dar explicaciones cuando sabes de la materia, cuando estudiaste tanto tiempo. Perfecto. Ahora, ¿a usted le molesta que no esté el coach Diosnel, que es uno de sus preferidos? No, no, no. Yo lo quiero mucho a Jorgito Avalos. Es un placer que esté acá. Me encanta verlo. ¿Lo prefiere ver a él o a Diosnel? No pregunto nada más como el otro día. Yo lo amo a Jorgito. Es re agradable, es re educado. Lo conozco hace tiempo. Es lindo ver a Jorgito acá. Perdón, yo le consulté si lo prefiere ver a Diosnel o al profe Jorgito. Mina, me hubiese gustado tenerlo al profe Adiósnel porque siento que nos merecimos una pequeña charla después de la vez pasada. Después del 1 que le calzó el otro día. Exactamente, que el 1 en realidad fue para Arita y para el profe, que siento que no se supieron expresar. Yo siempre digo a los chicos, hablen, no se queden callados, porque como que tienen miedo de reclamar y ellos tienen que defender su trabajo. Los bailarines tienen que defender su trabajo. Ellos tienen técnica, puede decir, nosotros les decimos, están fuera de tiempo. Ellos pueden decir, ¿en qué parte estamos fuera de tiempo? ¿Qué truco falló? Entonces yo le digo, hablen, parece que los tienen miedo. Ese 1, yo siento que fue porque siento que nos zarpamos y nos fuimos de la línea. El profe Diosnel, diciéndome, yo no te voy a permitir que me falte el respeto a mi trabajo. Yo no le estoy faltando el respeto a su trabajo. Siento que no están escuchando. Siempre le digo cosas buenas a los chicos. Le digo a Alder, le dije el primer día, siento que es el chico más carismático de la competencia. Él es súper educado, fuera de los pasillos es el, me saluda siempre bien. Y esto es un show. Aprendamos a hablar. Yo me puedo equivocar, él también se puede equivocar, pero esto fue feo. Ahora perfecto, no está el profe Diosnel. Ahora el 1 también dijiste que fue para Arita. ¿Por qué para Arita el 1? Porque Arita no habla nunca y la vez que habla se va por las ramas. Yo sé que la televisión es difícil inclusive para mí. Pero bueno, aprendamos. No sé, trajo a la pista un montón de cosas que no tienen nada que ver. Nunca critiqué su trabajo, su carrera. Porque esto es una consulta para entrar en contexto. ¿Qué dijo Arita que te molestó, por ejemplo? No, que ella es una bailarina que ganó torneos, que ganó títulos. Lo que pasa es que esto no es un certamen de ellos. El de ellos fue rojo, fama contra fama. Esto es un certamen más para los famosos. Es un laburo en equipo. Y si Alder no está bien, si Villeno está bien, no se les puede calificar a ellos con un 10. Están muy mal acostumbrados también. Todo el mundo quiere un 10. Acá no hay un 10. Acá hay tres parejas que son un 10. Majo y Fusca. Majo y Fusca, Nat y Miguel y Adri. Esas son tres parejas, la única que se merece un 10. Después, ninguno es un 10. Entonces, están todos acostumbrados. 10-10. Si le damos un 9, están todos como... Permiso, maestro. Respeto todo lo que decís. Recibo todo lo que decís. Yo también te saludo afuera de los pasillos. Yo también soy educada contigo siempre. Creo que no entra a hablar del profe Diosnés. Digo bien, porque él no está presente acá. Me encantaría, así como le dijiste afuera a sus alumnas, que te ibas a acercar a nosotros. Acablemos, que charlemos y pidamos disculpas. Creo que cuando él esté presente va a ser lo correcto. Cuando me dirigí a vos, creo que no te dije ninguna mala palabra. Tampoco utilicé la palabra loca. Tampoco utilicé la palabra pobrecita. Está empezando. Creo que me dirigí contigo en todo respeto por todos estos años que te conozco. Y te respeto como profesional. Nada más. Y lo que más me dolió también fue que ese trabajo no le viste a Alder. Solo nos viste a nosotros. Nos pedís que hablemos, hablamos, no te gusta, nos clavas un uno. Entonces creo que decir también que genio no es un genio. Que no tiene talento, no canta. Para mí sí es un genio porque viene de allá lejísimos. Lejísimos, trabajando y viene acá y baila. Es un genio para pararse acá frente a miles de personas y a miles de televidentes. Y ahorita es que es diferente a la cabeza que tenemos. Yo pago una entrada por Miguel Narváez, por Haze Soul. Si vos pagas una entrada por ver a Alder Arcídez, está bien. Es cuestión de gustos. Yo pago por un artista, pago por ver la India Guaraní, pago... Pero no tiene nada que ver. Yo también dije en una de las galas, admiro que Alder esté acá. Celebro porque es una persona que con un video quizás no canta bien, no baila. Pero tiene algo que le llega a la gente y eso también es meritorio. Pero ustedes no escuchan eso. Ustedes siempre se quedan con lo malo. Y está bueno que lo hablemos. A mí me encanta que hable Sarita. Y nosotros nos queremos y nos vamos a querer siempre después de esto. Nos vamos a hablar súper bien. Pero hablemos. Hablemos y saquémonos. Quizás yo también en ese debate me fui de mambo y te pido mil disculpas. No fue mi intención insultarte porque sabes lo que te quiero a vos y a tu mamá. Y al Profe Dios mío cuando esté acá seguramente lo vamos a hablar también. ¿Permiso, Profe? Sí. ¿Se puede? Bueno, antes que nada. Ya eres ahí se imaginase siempre con el respeto de siempre a ver. Debería merecer a su país ante a ver. Pero siempre que se ponen tú a ver. Eres no ni en ver si acuerdos discutí. Cuando se añade de ahí, 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 de ahí. O más o menos, se aporte a ver. Y se con, viste, que fue allí cuando se ayude a la campaña. Pero no hay nadie que se acuerdos. O menos, si no, que a veces, o costan bien, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. A veces con el ruido y más de eso, del, 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 y por el, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Y difícilmente, ¿eh, güey? Entonces, se ponen, a ver, ya que, desde ahí, a veces, los habitó, al oído y alzana, al zampa, al oído. Pero esta vuelta, a ver, 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 a ver. No,烈機 vale mystery to New produce a esa vez. La vieja es un mismo, pero no una vez, a ver, a ver, a ver, a ver tres meses yendoben en el sentido de ti. A ver, a ver, a ver, a ver, desde ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, meses, close. Al�� een kindревdineawí, assembl Ödlcote. Pero como, por ejemplo, con el perdón de la palabra, por ejemplo, el más sentido que tiene pues un animal, un perrito, por ejemplo, que no tiene un cinco sentido, pero como un cinco sentido. Entonces, usted ha dicho que hay confiabilidad, pero usted también está equivocado, usted siempre ha recalcado, pero usted siempre hace que se pueda decir que usted tiene la palabra, o sea, usted tiene la palabra, o sea, usted tiene la palabra, o sea, usted tiene la palabra, con el perdón de la palabra. Sí, me repetís la pregunta, yo entiendo mucho guaraní, Alder, hablo un montón guaraní. Epa, Jaisela, Apoi. ¿Zuni? Bien, mira. O sea, la pregunta es, lo que entiendo, Alder me va a corregir, que ¿por qué lo hace de menos? ¿Por qué lo hace de menos? Es lo que se debe entender. Mira. En ejemplo, Apoi. ¿Por qué lo hace de menos, Alder? Sí. Mira, Alder, yo no te hago de menos. Si vos sentís eso, creo que es un sentir que está mal en vos. Creo que yo desde el primer, no escuchamos, no sabemos escuchar, nadie escucha. Todo el mundo escucha lo que quiere escuchar y así vivimos todos. Diez, genio, excelente, hermosa, talentosa. No es así. Nos falta un montón. Entonces, no escuchamos. Desde el día uno que te presentaste, dije, celebro que estés acá, amo que estés acá, me gusta que la gente llegue. Quizás no sos el cantante, el bailarín, pero tenés algo que a la gente le gusta, un factor X, que está buenísimo. Pero no escuchan eso. Laboralmente lo que se ve en siete galas, coreográficamente, para mí, que soy un pibe que estudió un montón y trabajé, y vengo también de una casa de chapa y de madera y estudié y gané mucha plata, pero porque me esforcé y estudié y no dormía días y no comía y pasaba frío. Entonces, yo también tengo una vida y un backup para decir que el trabajo que está acá, coreográficamente, no está bueno. Si yo tuviese que calificar tu carisma, sería un diez. Sí, sí, está bien. A mí me toca calificar la parte del baile, y el baile siempre en ustedes es un cuatro, es un tres, es un dos. Bueno, sí. Bueno, sé que siempre de ahí, hay que estar, que está palabra en Coindas, ahí la lloría, vos sos un genio, el 10 es 10, o sea, de 100, 100%, pero a veces, por ejemplo, a veces, a veces, por ejemplo, tú con tu guitarra bien afinado, de hecho que, a veces, siempre a veces, a veces, la gente, de hecho, que ya mejora día a día, pero, o sea, la escuela se forma en Baeza para venir, de hecho, que, gracias a Dios, siempre a veces, se ayuda a la gente, con el equipo del Seguro que ya se llama, pues se llama el pueblo ahí en Baeza para ayudar a venir, con el profesionalismo de la banda, ahora es cosa que nos vas a ver, agradecida de ahí, o sea, ayudas y cada día a mejorar, pero eso es más es más el baile, pero si años a la baile hay que tomar o sea, ya corregí, a la edad de que estudia... Jorge, yo creo que esto es un tema largo extenso para seguir debatiéndolo, obviamente ahora tenemos que seguir con el programa también mañana en el debate del show creo que es el lugar ideal para poder seguir debatiendo sobre tu punto, porque yo entiendo tu punto Jorge, también lo entiendo, ¿verdad? Entonces es interesante poder seguir debatiéndolo, pero en otro lugar totalmente, está bueno que hablemos cara a cara, porque me parece que así aclaramos un montón de cosas, Alder siente... Por último, está bien todo viste que cada uno ya les con la añade forman para ella y... se hace por la senda en debate ya tú no sé ya, pues está tranquilo a mí me iré con Ena Moana, otros entapes, otros entapes, Alder, Alcide peiza, José Jorge Jorge, y este peiza, y al final perdón, peiza un pece, un pece, un pece se forman, dar esco y se guapo solo que, peiza leñan de forma, y hay pues está ponado, tranquilo pean de altura o sea, algo por el estilo entonces, tranquilo ¿estamos? Sí, Alder, pero por supuesto mira, yo celebro que hablen celebro que hablen que puedan hablar y vamos a tener tiempo de aclarar esto yo no, no, no siento que te hago de menos y si lo hago te voy a pedir disculpas si no se me caen los anillos y no me da vergüenza hacerlo bueno, podemos ir entonces a la presentación Sí, sí, mira, esta fue creo que una de sus mejores presentaciones estaban a tiempo pero también por algunos momentos estaba el fuera de tiempo revisen los tapes miren sus tapes para que vean y si yo me equivoco dígame, che profe no estuvimos fuera de tiempo buenísimo pero creo que igualmente fue una de sus mejores presentaciones así que sigan laburando de esa forma y hablen hablemos aprendamos a hablar buenas noches voto secreto del maestro Molinier lo conocemos esta noche hay que ver cuando le puso mi castiña irá por favor adelante me olvidé todito ya lo tengo que decir pero bueno de cualquier manera buenas noches Jorge Ábalos buenas noches Alder Ara hay que aclarar también acá un punto de lo que dice Alder Alcides yo no voy a extenderme no te preocupes que por algo la digamos la organización de baila lo escogió a él para que esté acá en este show porque ¿qué es lo que se quiere acá? un show caso contrario se lo hubiese llamado a todos los bailarines del teatro municipal gente que tiene que que sabe perfectamente de baile los coach y demás acá el pueblo quiere ver show y yo creo que Alder Alcides es una persona que hace show da show entonces hay que entender ese lado y lo que vos dijiste que te hacen apoy a mí me parece que no es así porque vos sos una persona grande serás bajito laquito lo que sea pero sos grande de corazón y así tenés que seguir sos humilde tener un espíritu que que bueno digamos le alegra a la gente yo vengo a ganar este baila para alegrarme y para reírme no entiendo todo de los bailas pero la gente se divierte conmigo y por eso soy convocada siempre jurado soy tabu iray y dice bueno me encanta ser tabu iray y cosas así verdad habla todo mal me encanta hablar todo mal pero lo importante es que doy show y le divierta a la gente y ese es tu caso voy a la coreo he lukeado acorde al estilo chicos ahora siempre tan pulcara cada vez que te veo bailar yo creo que ese es el ritmo que más le favoreció a ustedes al ver a ver el taco en punta te salió bastante bien me gustó mucho a veces decía bate up pero batías la mano no importa no voy a tener muy en cuenta eso pero realmente estuvo bien por momentos salías del ritmo pero retomabas te ibas retomando pequeñas descoordinaciones algunos pasos no logrado pero hizo la vuelta estrella que es lo que importa así que mi nota es buena y fuerza y felicidades perfecto vamos a ver la calificación por favor 9 de Zuni altísima calificación de Zuni señor Brites tiene 10 segundos por favor adelante que le ha parecido gracias realmente bueno Jorge Avalos bienvenido muchas gracias este es un hacendado está pasando Alder Arita Arita vos ganaste rojo no quedé en segundo lugar en rojo y en calle 7 ok los dos tienen algo en común quedaron en segundo lugar en rojo a ver eso de venir defender yo soy aperturista defiéndanse digan lo que quieran pero después te pongo un muro por allí también va un grave error afortunadamente tenemos una sola boca y dos oídos para escuchar y escucharnos por sobre todo entonces yo siempre les voy a instar también a que digan lo que quieran lo que sientan pero jamás voy a tomar represalia y les voy a poner un uno y en el mundo de la danza se conocen todos están siempre todos en el mismo rubro que además tiene un tiempo súper limitado porque empiezan una carrera a los ocho años estudian 16 como para tener 6, 7, 8 años de vida útil sobre un escenario así es que es muy sacrificado lo que los bailarines y bailarinas llevan adelante son de alta competición realmente los bailarines chapo para vos para todos los bailarines y bailarinas del país con relación a Alder vos no le hagas caso a nadie Alder lo que vos tenés llenar lugares tener contrataciones irte que te digan que no sabes cantar que lo tuyo es desafinar etc etc muchísima gente querrían tener no sé 5 millones de visitas o de views tener allí con todo esto que haces pero es importante para mí yo te digo en tu cara pero si a la gente le gusta pan y circo a todos así de simple ¿señora? nada nada me está diciendo ¿sí? a mí lo que ustedes hicieron hoy me gustó mucho esto tiene mucha guarda mucha relación con la quebradita mexicana y como él es tan ágil hoy logró realmente despegar el pie todo el tiempo del suelo hacer cosas muy interesantes tiene oído musical te falta a lo mejor tomar clases de canto y le cerras la boca a todo el mundo así de simple ¿verdad? pero como bailarín estás demostrando destreza y ahorita vos sos realmente una virtuosa que nada nada te afecte querida que ni el sol te caliente así de simple señoras y señores ¿para qué vamos a dar vueltas esta hora? ¡Bien! ¡Calzó en 10 brites señores! ¡Puso 10 brites! Arita Alder los espera Sofía del backstage muchísimas gracias bueno así está la cosa ahí la veo mira la veo Ana Coreana por ejemplo que está a ver mira Ana Coreana a ver primera vez que viniste a bailar Ana ¿cómo estás? buenas noches hola ¿qué tal? ¡Bien! ¿qué hace Ana Coreana? se está ahí ¿pero qué vino? ¿viniste a ver a Alder o qué viniste Ana? no te recuerdo que el debate del show es mañana no es hoy sí te equivocaste de día pero yo escuché que Arde iba a bailar y vine lo máximo posible ok para mirar llegaste a tiempo para verlo Alder sí yo miré por el teléfono pero la nota de 10 señor Millie muy merecido ¿y la de Jorjito te gustó? ah no es foto secreto ¿qué te pareció lo de Jorjito con él? ¿te gustó el debate que hubo? y la verdad que estaba así apurada viniendo tengo que mirar el detalle pero hay que confiar en el proceso ¿verdad? hay que confiar en el proceso ahí está bueno lo que quiso decir en otra palabra si quieren saber más mírennos mañana en el debate del show eso es lo que dijo Ana Coreana vino a verlo Alder bailar atención por primera vez en el piso de Baila conmigo Paraguay